Lanix presenta el totalmente nuevo Helium S670, un smartphone poderoso y elegante. Por donde quiera que lo veas, es sorprendente. Distinguido en cualquier lugar. Súbele el volumen a todos tus momentos. Es emoción. Es diversión. Definitivamente, es amor. Simplemente lo tiene todo. No hay otro igual. Es el smartphone con la mejor combinación entre desempeño, pantalla, cámara y diseño. Con sistema operativo Android 4.4 KitKat. Es sin duda el smartphone más completo de su categoría. Conoce el totalmente nuevo Helium S670. Lanix. Estamos conectados. ¡Suscríbete al canal!